Música Yo soy José Luis Gutiérrez Mata Unos 8 años que uso la bicicleta como medio de transporte Vengo desde Catepec, municipio de Catepec en el Estado de México Hasta acá, hasta Metro Viaducto Cerca de Metro Viaducto, aquí en la delegación Benito Juárez Siempre dejaba la bicicleta abajo en el estacionamiento Tenía una especie de convenio con el portero del edificio Donde yo dejaba la bicicleta abajo de las escaleras Que hay para acceder Sin embargo, recientemente el 27 Pues voy bajando, termino mi hora de trabajo Bajo y me doy cuenta de que ya no está mi bicicleta Voy, le toco la puerta al portero Y pues ni él sabe, ¿no? En ese momento me dice que no Que ya pensó que ya me había ido Pues ya, da el día siguiente Y logramos ver en el video Que dos personas Pues se metieron aquí a las instalaciones, al edificio Inmediatamente vieron que la bicicleta estaba ahí Sin una cadena de protección Y se la llevaron ¿Así? No, no, ya es la segunda vez que me robaron una bicicleta Esta bicicleta me costó a mí aproximadamente 6 mil pesos Entre nosotros existe una frase Que dice que si no te has caído, te vas a caer Y creo que hoy en día ya también aplica la frase De si no te han robado la bicicleta Te la van a robar El proceso es bastante tedioso Porque te toman tus datos Si tienes que esperar a que te atiendan Obviamente en la delegación o en el ministerio Hay varios casos antes que el tuyo Por lo cual el proceso se vuelve largo En mi caso fue bastante Bastante eficiente el servicio que me brindaron En ningún momento se me negó la atención O me hicieron de menos por ser una bicicleta Prácticamente a la hora de que yo había terminado De levantar la denuncia Peritos acudieron al domicilio A tomar fotos del lugar y de las cámaras Pero hasta ahí, o sea, en ningún momento me dijeron Es muy probable que la recuperes o no Es simplemente tu IFE Y te piden los datos de De dónde fue el ilícito De dónde se cometió el robo También te piden que pues Describas cómo era la bicicleta Ecos por el estilo Ese es en un primer paso Se supone que hay una segunda cita En donde ya tú debes de llevar las pruebas De que tu bicicleta Bueno, de la propiedad de la bicicleta Es decir, una factura Cosas por el estilo Y también, en mi caso, llevar los videos Donde quedó registrado el robo La verdad Pues todavía hay una Una chispa de esperanza En que se pueda lograr Pero Creo que un gran porcentaje de mí Sabe que no Porque yo también he logrado ver Cómo es que se Se procesa este tipo de cosas O sea, como Roban las bicicletas Y en vez de venderla completa Las desarman Y venden las piezas Adiós 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 Adiós